Y magueleños, y tolinenses todos, queridos amigos de otros departamentos, el ex ministro del Ecuador, un saludo muy muy especial, y un saludo muy especial a mi amigo de toda la vida, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que suplo echarse al hombro esta inmensa movilización. Bueno, voy a ser brevísimo. Siempre me he sentido muy orgulloso de haber nacido en Ibagué. Toda la vida lo he sentido, pero quiero decirles con franqueza que hoy estoy realmente emocionado de ver a los ibaguereños jugados como están jugados en defensa del agua, en defensa del verdadero progreso de Colombia, desafiando a los grandes poderes del virreinato de Bogotá y de las transnacionales que creen que pueden hacer con estas tierras de entes valientes lo que se les dé la gana. Mis queridos paisanos, alcalde de Ibagué, tolinenses todos, cuenten con que este senador, Jorge Enrique Robledo, orgulloso de haber nacido en estas tierras, está con ustedes, y como dijo el alcalde, vamos a frentear esto hasta donde lo tengamos que frentear, porque nadie desde el reinato de Bogotá podrá impedir esta marcha arruinadora. Muchísimas gracias, felicitaciones, y que lo que ha de ser, desea. Gracias. Gracias.